Esta lucha sigue, fuerte lo que fuente, que no va a ser azul, deje de este a oeste, esta lucha sigue, fuerte lo que fuente. Todo el grupo de apoyo va a decir que esta pesta, que no se vea uno más, pero ¿ok? ¿Pátenle el trabajo o de la que hay? Que la IUPI no se vende, que no se para que vende. Que la IUPI no se vende, que no se para que vende. Que la IUPI no se vende, que no se para que vende. El Ayupino se vende. El Ayupino se vende. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!